Toda mi historia, todos los grandes éxitos estarán en mi repertorio esta noche. Todo con Ricky Martin, no estoy demasiado enamorada, me apaña todo. Buenísimo, lo mejor, súper bien Ricky Martin, nos casamos y venimos a escuchar a Ricky Martin. ¡El bueno sobre el show, no lo amo! ¡Súper bueno, súper bueno el show! ¡Me encanta, me encantó! ¡Buenísimo Ricky Martin! ¡Tu recuerdo nace bien! ¡Me encanta, me encanta Ricky Martin, lo amo!